¿Cómo respondió Vanessa Guzmán a las críticas de Cintia Clitvo y Violeta Isfel? Apoyó por completo las decisiones de la actriz, además de que este habló acerca de la relación que tiene con Vanessa. Recuerda que si quieres que te mandemos saludos en un próximo video, escríbeme aquí abajo en los comentarios, yo quiero mi saludo. Y así en la próxima nota, te mandaremos saludos especialmente para ti. Después de que Cintia Clitvo dio su tremenda opinión acerca de Vanessa Guzmán y otras actrices, Violeta Isfel aseguró y confirmó que la producción tenía un trato especial con Vanessa Guzmán. Aunque ella en su momento claramente no entendía las razones, Violeta Isfel contó que cuando estaban grabando una escena de la telenovela Atrévete a Soñar, nadie podía tocar a Vanessa Guzmán, a menos de que ya estuvieran en las escenas grabando. En una entrevista Violeta Isfel mencionó, Una vez me pasó en una escena que estaba ya en el set y los camerinos quedaban arriba de la casa y procuraban que ya estuviéramos listos para que ya no tuviéramos que movernos. Ese día no recuerdo exactamente qué pasó, pero creo que le pusieron mal el micrófono. No sé cómo estuvo el rollo que ella decía, ahorita vengo. Y se iba hasta su camerino y allá le ponían su micrófono, la gente o su asistente que la acompañaba y luego ya llegaban al foro. Normalmente en los foros de televisión cuando esto llega a pasar, hasta tus mismos compañeros te echan ahí la manita para arreglarte el micro. Hay que recordar que estos micrófonos son súper mega chiquititos y están escondidos en la ropa, en el cabello o demás. Así que imagínense cuánto tiempo no supuestamente perdió Vanessa Guzmán en ir hasta el camerino. Que alguien específicamente le arreglara el micrófono, regresara hasta acá y ahora sí empezar, porque no quería que nadie la tocara. Eso sí se me hace algo especialito, ¿no? Pero bueno, cada quien. En medio de esta polémica, Vanessa Guzmán no se quiso quedar con los brazos cruzados. Y decidió responder por medio de una reflexión que dio en Instagram, acompañado de una fotografía. En la cual déjame decirte que se ve bastante sonriente. Y dejó un texto que qué bárbaro, merece un premio y un tremendo aplauso. Ya que ella escribió lo que significa la envidia para ella. Dicen que la envidia es la típica reacción de los niños. Si es así, entonces una buena parte de la humanidad está todavía en la etapa infantil. Existen brotes de envidia en el trabajo, en la oficina, en los grupos, en las comunidades, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales. Hasta en las familias, por todos lados. El que triunfa, el que brilla, el que lo hace bien, pobre. Pronto recibirá picotazos de avispas. La envidia existe en las relaciones humanas porque es buenísima. Y tiene la gran habilidad para buscar razones para disfrazarse. La envidia dice, ella o él no sirve para ese cargo. Se comunica mal, es mediocre, etc. Él o ella dice que lo está haciendo bien. Pero la verdad es que habla fatal. Pierde todo, es exagerado y falta cuando quiere. Así se disfraza la envidia. Nunca arremete al descubierto. Hacemos padecer y padecemos a causa de la envidia. Dios Padre nos ha dado talentos distintos y en abundancia. A todos. Quiere que todos sintamos paz con lo nuestro, en lo que nos toca y nos gusta hacer. Pero resulta que no es suficiente para nosotros. Que le vaya bien a mi amigo o amiga, compañera o compañero de trabajo, a mi vecino o vecina. Ya para finalizar su texto, Vanessa Guzmán dejó una oración a Dios para pedir por el prójimo. Y en esta fotografía, déjame te cuento que muchos de sus seguidores la apoyaron completamente. A pesar de que varios seguidores de Guzmán le dejaron muchísimos piropos por lo bella que se ve en esta fotografía. La mayoría se centró en aplaudirle sus palabras. Y es que en una emisión del programa hoy, los conductores entrevistaron a Gabriel Soto. Y aprovecharon para cuestionarle su relación con Vanessa Guzmán. En este programa, Gabriel Soto resaltó que ha tenido la oportunidad, en varias ocasiones, de trabajar con Vanessa Guzmán. Como por ejemplo, Carita de Ángel y Soltero con Hijas. Y mencionó que en todos ha trabajado bastante bien con ella. En el programa, Gabriel mencionó, Es una gran actriz, una gran compañera. Yo solamente puedo hablar puras cosas positivas de ella. Hay que recordar que en el video de Cintia Clitbo, La actriz mencionaba que Vanessa no convivía con sus demás compañeros de Atrévete a Soñar. Y que de hecho era muy creída. Por lo cual, esta actitud la molestó. Igual, Chance y Violeta Isfel no padeció tanto como Cintia Clitbo. Y por eso no dijo tantas cosas malas de ella. Pero al final esperaremos a ver si Vanessa Guzmán comenta algo más directo acerca de Cintia Clitbo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de la publicación que escribió Vanessa Guzmán? ¿Crees que estuvieron bien sus palabras? ¿O crees que hubiera sido más directa? ¿O hasta hubiera puesto en mayúsculas el nombre Cintia Clitbo? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click al botón de aquí abajo. Y en Facebook dándole click al botón de seguir que está aquí arriba. Espero que tengas un día excelente. Nos vemos muy pronto. Bye.